Cataplum, plum, 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 aventuras sin parar Tato y Tati se acompañarán Cataplum, plum, plum, carros locos y chuchu Chos mágicos y patatú Cataplum Amigos de Rarecoastero México ¿Cómo están? El día de hoy les traemos un video completamente diferente pero con relación al parque de diversiones Cataplum y esta vez estaremos analizando su nuevo cataporte anual lanzado recientemente y qué diferencias podemos encontrar entre su pulsera cataporte T, sus precios y actualmente sus promociones después de la reapertura, asimismo hablaremos de los protocolos que llevarán a cabo una vez que el parque vuelva a abrir, ¿están listos? comenzamos. Para los que no conocen el parque de diversiones Cataplum está ubicado en la alcaldía de Iztapalapa en la plaza comercial parque las antenas, el parque cuenta con diversas atracciones donde podrás pasar una tarde con amigos y familia donde podrás encontrar juegos mecánicos para los más pequeños hasta los chicos que son muy aventureros y les gustan las emociones extremas, si no has visto nuestro video se los dejamos en la descripción donde les detallaremos todas las atracciones que cuenta y a su vez cómo es la estancia en el parque, regalarnos un like si te gustan las atracciones extremas. Y bien comencemos con sus precios, toda la información que a continuación les mencionaremos es basada a través de sus comunicados y páginas web del parque, considerando que estos precios fueron los últimos antes del confinamiento. Empecemos que el acceso del parque tiene un costo de $30 pesos, adicional tendrán que comprar la credencial Catacart, ya que algo curioso del parque es que tú podrás pagar y recargar por cada juego que te subas y los precios por atracción dependerán del día que lo visites. Es algo similar a lo que hace Recorcholis, que como dato son de la misma empresa. Y bueno, si lo que tú buscas es solo ir a conocer el parque, te saldrá muy económico, ya que hay una diversidad de restaurantes y algunos shows al aire libre. Ahora bien, si tú buscas subirte a todas las atracciones, podrás adquirir el Cataporte T. ¿Cómo funciona? Pues bueno, este acceso es un brazalete electrónico, personal e intransferible, con él tendrás acceso ilimitado todo un día a los diferentes juegos y atracciones, excepto algunos juegos como los de destreza y entre otros. Sus precios dependerán del día que lo visites y en este caso de lunes a jueves es de $269 pesos y viernes a domingo de $319 pesos. ¿Qué tal este precio? ¿Ustedes comprarían el Cataporte T en su próxima visita? Recuerda que para nosotros es muy importante tu opinión, es por ello dejarnos su comentario en el video. Ahora bien, recientemente Cataplum sacó su nuevo producto y es el Cataporte Anual, algo parecido a lo que conocemos como Pase Anual. ¿Qué beneficios cuenta? Muy bien, la promoción aplicará a partir de la reapertura de Cataplum, una vez finalizado el confinamiento. Al realizar la compra, se deberán guardar los cupones otorgados para cambiarlos directamente en cualquiera de las taquillas de Cataplum. Podrás tener acceso ilimitado a 27 atracciones de las 32 existentes. El canje de los cupones está limitado a solo dos visitas por mes. Necesitas tener la tarjeta Catacart que es necesaria para reclamar los cataportes y la promoción empezará a contar a partir de la reapertura del parque, esto cuando se levante la cuarentena. El cataporte es personal e intransferible y el precio de lanzamiento es de $599 pesos y es una promoción de preventa que tiene el 25% de descuento. ¿Ustedes creen que este lanzamiento que hizo el parque de diversiones Cataplum sea redituable para los próximos visitantes? Bien, el Cataporte Anual lo podrás comprar desde el día de hoy a través de su página web y guardar los cupones para la próxima reapertura. Considerando el precio del Cataporte T, el Pase Anual que ha lanzado el parque puede ser una opción por si consideras estar un día completo, donde te podrás subir las veces que quieras a las atracciones y sí, en este caso cuenta con las atracciones extremas, aunque sí, solo será limitado a dos visitas por mes. Ahora que conoces más de los precios, ustedes podrán tener la última palabra, si comprar la tarjeta Catacart y pagar por atracción, o comprar el Cataporte T o si te gusta mucho el parque comprar el Cataporte Anual. ¿Qué tal? En tanto, el parque de diversiones ya dio a conocer sus protocolos de sanitización y seguridad para su próxima reapertura. Hasta la fecha, aún no se cuenta con una fecha estimada de reapertura, pero en cuanto haya actualizaciones, se las haremos saber. Por último, les dejamos el video de cómo será la próxima reapertura en Cataplum. Recuerda que si te gustó el video, no olvides darle like y si no te quieres perder de ninguna noticia, apóyanos en activar la campanita de suscripción, ya que le tenemos muchas sorpresas más adelante porque ya casi llegamos a los 10 mil seguidores y esto es gracias a ti. Nos despedimos con este video promocional y muchas gracias por ver este video. En Cataplum estamos listos para recibirte. Conoce las medidas de seguridad adicionales que implementaremos para brindarte a ti y a tu familia un día lleno de magia, adrenalina y diversión en espacios seguros. La mejor forma de cuidar a nuestros invitados es cuidar también de nuestros colaboradores. Por eso implementamos un plan de limpieza y sanitización constante y a profundidad en nuestras instalaciones, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las autoridades competentes y entidades que certifican nuestra operación. Además, integramos programas de capacitación continua para un reinicio de operaciones seguras para que tu objetivo sea únicamente divertirte. Si existen síntomas COVID, se permanece en casa. El uniforme se utiliza únicamente en las instalaciones, se guarda a sana distancia a cada momento y todos los anfitriones portarán cubrebocas y careta. Nuestra prioridad. Además de que pases un día lleno de diversión, es garantizar la seguridad y tranquilidad de todos al conservar una sana distancia con acceso y salida únicos y controlando la cantidad de aforo de visitantes. El uso de cubrebocas al interior de nuestras instalaciones será obligatorio para todos, visitantes y anfitriones. Al llegar podrás ver señalizaciones de sana distancia para formarte en diversas áreas, como taquillas y en filas de atracciones. Además, se instalarán barreras de protección para cuidar a nuestros invitados y colaboradores. Te recomendamos recargar tu catacart o adquirir tu cataporte en línea para aprovechar promociones y minimizar el contacto. Limitaremos la capacidad de aforo con el objetivo de cumplir nuestras medidas de un distanciamiento seguro. Previo a la apertura y al cierre de cataflum, se realizarán procesos de limpieza profunda en todas las instalaciones con estrictos métodos de sanitización, repitiéndose de manera frecuente durante todo el día de operación. Se realizará limpieza de superficies, áreas sensibles y objetos susceptibles de manipulación en cada uno de nuestros juegos y atracciones. Las medidas para garantizar una correcta preparación de los alimentos y bebidas seguirán estrictos protocolos durante su manipulación y entrega, junto con una constante sanitización y limpieza de nuestros equipos de alimentos y bebidas. Nuestros menús en Sports Bar estarán disponibles a través de un QR Code. La magia y diversión no se detienen. Por ello, dispondrás de estaciones con gel antibacterial en distintos puntos de cataplum para una constante desinfección. También podrás solicitarlo al personal en cualquier momento. Para que te sientas más protegido, ponemos a tu disposición divertidas caretas desinfectadas en préstamo en las tiendas de souvenirs, mismas que deberán ser regresadas al final de tu visita para ser desinfectadas nuevamente. Además, encontrarás señalizaciones que te recordarán del lavado continuo de manos para una correcta higiene, así como de otras prácticas para mantener el espacio. Para que todos puedan divertirse de forma segura, se reducirá la capacidad normal de nuestras atracciones para respetar la sana distancia. Y en áreas como comedores, se bloquearán espacios que deberás dejar libres. En cataplum nuestra prioridad siempre ha sido la diversión y seguridad de nuestros visitantes. Es por ello que redoblamos esfuerzos para que vivas una experiencia inolvidable. Deseamos volver a verte muy pronto para seguir llenando de alegría tus días.